Una noche con tormenta, mientras descansaba en un hotel, tenía un viaje largo por delante, llevar una mochila a una zona desconocida, dentro tenía una especie de esfera, cuando la tocaba me sentía raro, diferente, pero como buena que ve y pasta, no le di importancia. En el hotel había una muñeca, tenía una cara como de payaso, intenté cambiarla de lugar, pero me empezó a proyectar algo, y me dijo, ¿Quién es Elizabeth? Así que, sin nada más que decir, ¡vamos para allá! Elizabeth es una pequeña niña, hija de William, tiene dos hermanos, Evan y Michael, Evan es su hermano favorito, jugaba con él muy seguido, aunque era muy tímido. Michael es mi hermano mayor, él realmente no me molesta, aunque siempre le hace bromas a Evan, él tiene varios amigos con los que se divierte mucho. Oye, ¿de casualidad tu padre se apellida Afton? Sí. Ya veo. ¿Siempre has visto, no? William Afton es el padre de Elizabeth, una persona que si se fijaba en sus objetivos, los cumplía toda cosa. Tiene mucha capital por su empresa Afton Robotics. Afton se asoció con Henry, y juntos crearon unos trajes animatrónicos, que tenían un sistema de resortes muy avanzados para la época. Podían ser usados tanto por endesqueletos, como por humanos, todo en uno. Así, Henry era muy buen amigo de mi papá, se llevaban muy bien, pero un conflicto los separó para siempre. William se enojó mucho por eso, la traición era algo que no soportaba. En forma de venganza, construyó un local de pizzería subterráneo, con animatrónicos de nueva generación, hechos para capturar niños, pero eso lo veremos en otro video. ¿A quién le hablas? Elizabeth fue a ver a su juguete nuevo, que su padre había hecho para ella. La pequeña niña se acercó al animatrónico, porque le estaba ofreciendo un helado, pero no solo le dio el helado, también le dio el escupe. Su vida cambiaría por completo en cuestión de segundos. Años después, en un lugar muy oscuro, vi a mi hermano mayor. No podía dejar de pensar que se veía raro, pero ahí estaba la oportunidad de escapar con mis amigos. Nos metimos dentro de él, pero para que no falleciera, me atravesé con un scooper. Bueno, estabas atrapada en la misma pizzería de los hechos, tu padre cerró el local para siempre, observó que tu conciencia seguía ahí, tenías breves recuerdos de quién eras, y de ti salió una esfera radiante, tu padre la llamó remanente. Él se dio cuenta que con esa pequeña esfera, podría conseguir la fórmula de la inmortalidad, y como quería salvarte, comenzó una masacre, para conseguir más y más remanente, no solo a los adultos, sino también a los niños, ya que eran más fáciles de capturar. Sin embargo, William cayó en la locura, y Evan se fue. De lo contaré en otra ocasión. Demos un salto enorme en la década de los 2000. Henry, la mano derecha de William, decidió reunir a todos los animatrónicos en la pizzería, todos aquellos que tuvieran alma y estuvieran sufriendo. Con todos los animatrónicos en su posición, una noche, se acabó. Caíste justo en nuestras manos, en ser atrística, este trabajo a calla del cielo para ti. No. Este es un regalo, para nosotros. Nos has reunido a todos en un solo lugar, hasta como entero que dio. Todas esas pequeñas almas, en un solo lugar. Solo para nosotros. Un regalo. Ahora podemos cumplir para lo que fuimos creados. Y están completos. Te voy a hablar muy de ser, papi. Serva. Escucha. Se pleno. Conexión terminada. La mala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ser es parada. No es de ser. No, no. Tengo el presentimiento que usted está donde quiere estar, también estoy aquí, estoy cerca. Este sitio jamás habrá recordado y la memoria de todo lo que comenzó esto finalmente comenzará a desmanecerse como la agonía de la tragedia que debería. Y para ustedes, monstruos atrapados en los corredores, deténganse y dejen sus espíritus, no les pertenecen. Para la mayoría de ustedes, confío que habrá paz y quizás la agilidad de los corredores cuando el mundo cesa. Sin embargo, para uno de ustedes, el pozo del infierno se ha abierto para decorarse entero, así que no dejes esperando al diablo, mi viejo amigo. Hija mía, si estás escuchando, era consciente de que regresarías, siempre has protegido a los inocentes. Además, lamento que aquel día, el día que te alejaron y te alejaron morir, nadie hubiera estado ahí para apoyarte, de la misma forma que todos apoyaste a ellos. Y de ahí, en lo que te convertiste, debí saber que no te habría miedo de salvarse. Sé que no te pude salvar en ese entonces, así que déjenme salvarte ahora. Es hora de descansar para ti, para aquellos que has sostenido entre tus brazos. Me fui del lugar en la mañana siguiente, tenía cosas que hacer, la muñeca empezó a actuar muy raro, como si estuviera poseída. En fin, los chicos y yo fuimos a una zona en ruinas, me recuerda a un libro. Ok gente, espero que les haya gustado el video, sinceramente este fue uno de los videos con más arduo trabajo por detrás, cuatro meses de producción, no hay nada más que decir acá. Aunque ahí diga un mes, pero no, fueron cuatro, este guión fue hace cuatro meses. Y digan en los comentarios cómo quieren que sean los videos, de esta forma, con la mayoría de animación. O quieren que sea más o menos la edición tipo con la colaboración del señor Beast. Porque la verdad, ambos formatos me gustan, me gustó mucho el resultado de ambos videos. Pero cómo quieren, que sea tipo animación y narrado al estilo historia, anécdota, como Elizabeth y la Givas. O quieren que sea con estilo, con imágenes todas chungas. Y yo ahí, hablando. No sé, ahí díganlo en los comentarios. Así que, suscríbanse al canal, síganme los que no me siguen y los que ya me siguen, síganme siguiendo. Denle like, comenten, comparten. Únanse porque no hay nada. Aquí está vacío. Ah no, ahí está mi novia. Y pues recuerden, yo soy la Givas History. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Por cierto, no hay poscréditos porque prácticamente el video trata de eso. No hay poscréditos porque prácticamente el video trata de eso.